Pedro, ¿cómo anduvo este remate? Mirá, muy buen remate el de este lunes, con muy buena hacienda, muy buena calidad de consumo liviano, hoy con valores un poquito más firmes que la semana pasada, entre los 3.30 y 3.48 el novillo liviano bueno hasta 350 kilos, de 3.50 a 4.00 entre 3.10 y 3.30 y arriba de los 400 kilos, novillo 4.20 y 4.30 entre los 300 y 3.18 pesos algún ternero, algún novillo elegido. La hembra con valores muy similares entre los 3.20 y 3.40, vaquillona de 3.50 a 4.00 entre los 300 y 3.20, vacas y toros muy similares la semana pasada, entre los 200 y 220 la vaca buena, y entre los 190 y 260 pesos los toros. Hoy vendimos algunos lotes de vacas de invernada muy buenas, entre los 180 y 210 pesos. La invernada hoy un poquito más ágil que la semana pasada, entre los 350 y 400 pesos el ternero liviano bueno, hasta 150 kilos macho y hembra y arriba de los 150 entre los 330 y 360 pesos aproximadamente. Novillito y vaquillona arriba de los 200 kilos entre 270 y 320 pesos. Gran remate el de hoy con 1.600 cabezas. Próximo remate. Próximo remate el día martes de la semana que viene, martes 21, dejamos pasar el feriado y arrancamos el martes 21 con el remate acá en la Rural de Jesumaria.